Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, os pongo a contar una recogida de cable de Niantic Una vez más, han vuelto a reconsiderar o se ha quejado alguien o no sabemos muy bien qué ha ocurrido Pero si recordáis el vídeo donde hablábamos de todos los eventos del verano Había uno llamado Second Sundays, que era de tipo Mission Day, vamos, como los Mission Days de toda la vida Pero que estaban adaptados a estas nuevas condiciones ¿Qué hicieron? Que ya lo hicieron en el mes de agosto Utilizar el sistema de Mission Day antiguo, donde se habían realizado ya estos eventos Y que fuésemos a realizar allí las misiones para conseguir la medalla Para subirla en nuestro perfil Pero esta excepción se hizo para agosto y septiembre Ya que en julio nos dejaron hacerlo de una manera, digamos, más random Elegir cualquier tipo de misión ¿Qué ha ocurrido? Pues se han desdicho y resulta que ahora van a hacer como en la primera ocasión El próximo Second Sunday, el próximo Mission Day, este virtual o como lo quieras llamar Que será en septiembre ¿Qué va a ocurrir? Pues que tendrás que hacer 6 misiones de cualquier tipo Y aunque ya las tengas hechas también sirven Y entonces lo que ocurre es que eso es lo que necesitarás para sumar un puntito más a tu medalla de Mission Day Como siempre, Niantic, recogiendo cable cuando tiene que recogerlo O cuando se lo exige a alguien Y como siempre, haciendo cosas que no tienen mucho sentido para los jugadores Que sí que ponen un poquito de esfuerzo en que el juego sea un juego como tal Pero bueno, esto ya es una opinión personal Y no hay que meterse en estos jaleos Lo dicho Próximo Second Sunday va a ser para que hagas 6 misiones De cualquier sitio, de cualquier lugar O incluso cuando sean repetidas también valdrán Y te contará para tu medalla de Mission Day Nada, hasta aquí las noticias de hoy Gracias por vuestra atención Saludos Hasta luego en Gresoides